Ya Una historia que reala Oye si, si, si Oye si, oye si Se cortaba mal, a veces hacías cosas le iba fatal La historia que te cuento te va a interesar La serie por los oídos te va a impresionar Algo muy brutal El brother era asio, era normal Y yo le descargaba, era natural Escucha que te explico que te va a gustar Y ahora siéntate Te cuento esa historia bien real Su niñez No fue Durar su vida Desde ayer Y ahora siéntate Te cuento esa historia bien real Su niñez No fue Durar su vida Desde ayer Lo conocí por otro amigo Mío Te cuento esa historia bien real Cuando le vistaba Más que el perdido Dura su vida Desde ayer Pero dentro de él había algo Escondido Te cuento esa historia bien real Un corazón bien grande Pero su mente al vacío Ya su vida Ya su vida no se ha llegado Ya yo sé ahora es que yo comprendo Que él era así, su niñez fue un infierno Su vida Su vida no fue fácil Ahora es que yo lo comprendo La calle y cosas malas, drogas que se estaban metiendo Y ahora Por la verdad que di Por la verdad que di ¡Oh, oh, 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 oh! La realidad es así Y ahora siéntate, te cuento esa historia bien real Su niñez no fue, te vas a olvidar de ser Y ahora siéntate, te cuento esa historia bien real Su niñez no fue, te vas a olvidar de ser Y ahora siéntate, te cuento esa historia bien real Basti, hola, como no Tu la subida de ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye, sí Ah, bro, esto fue pa ti, bro Sí ¿Tú?